A los baños, a los noches, recordamos algo de fuego y de fuego Échale A ver, vamos a ver que tal bailan esas, los locos Pero huyendo para acá Mierda para allá, eso Estás pegando, justo entiéndelo Y el grito de los locos A ver, señoras, si gritas Mierda, mis pedazos quiero Échale, marita No soy lo mejor, ni tú ni tu canción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien La persona sí eres la gracia Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener Y tú no lo hagas más Mi pobre corazón Te estás pegando, justo entiéndelo Mi tierra es poco mal Es un sueño rico de corazón Me harás mil pedazos quiero Y tú no lo hagas más Y tú no lo hagas más Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y andado por las damas, por fin, casi por nada No tengo más motivo que solo Y me hago vivir, para que te bebe Será siempre mi nena como soy No, no vas más, mi pobre corazón Está legal